Gente buena, son gente buena no porque hayan sido santos, tuvieron virtudes y defectos, amigos y enemigos, simpatizantes y detractores, pero creyeron firmemente en lo que hacían, con fe, determinación y talento. Don Benito Juárez, que nació en Guelatao, un pueblito de Oaxaca, una gloria es de nuestra nación, era un pastorcito, huérfanito de Oaxaca. Benito Juárez García, el mexicano más emblemático, nació el 21 de marzo de 1806, en San Pablo, Guelatao, Oaxaca. Nació el 21 de marzo del año de Gracia. Indígena zapoteca, que a los cuatro años de edad quedó huérfano, bajo la custodia de su tío Bernardino Juárez. Hasta los 12 años de edad, trabajó como peón y pastor de ovejas. En el año de 1818, se fuga de su pueblo y llega a la ciudad de Oaxaca. Trabajó en la casa de un rico comerciante, de nombre Antonio Maza. Oaxaca vives en mí, y yo por ti doy vida. Posteriormente, con la idea de obtener educación, ingresa al seminario, bajo la guía del sacerdote franciscano Antonio Salanueva. Ahí, estudia gramática, latín, filosofía y teología. Aunque fue un alumno brillante, el seminario no era su vocación, e ingresa a la carrera de jurisprudencia en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, en donde en 1834 obtiene la licenciatura en Derecho. Ocupó varios cargos académicos y políticos, hasta que en 1847 es nombrado gobernador del Estado. Oaxaca de mi amor Al terminar su periodo, regresó a impartir clases al Instituto de Ciencias y Artes, pero estaba ya convertido en un opositor al presidente Santa Ana. En 1853, es encarcelado en las tinajas de San Juan de Ulúa, y posteriormente, se va al destierro, primero a Cuba, y después a Nueva Orleans. En esta ciudad, se reunieron y organizaron un grupo de opositores al dictador. Oaxaca, vives en mí, y yo por ti doy la vida. Con el apoyo de los liberales, llega a la presidencia Juan N. Álvarez, quien nombró a Juárez Ministro de Justicia e Instrucción Pública, y en 1855, bajo el gobierno de Comfort, fue nuevamente gobernador de Oaxaca, y posteriormente, Ministro de Gobernación y Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En 1858, se convirtió por primera vez en Presidente de la República, generándose un gran conflicto con el grupo conservador y el clero. Expidió las leyes de reforma que implicaban, entre otras cosas, la separación de la Iglesia y el Estado, y la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Era el choque entre dos visiones opuestas de país, la de los liberales, encabezados por Juárez, y la de los conservadores. Pero la etapa más difícil, aunque al mismo tiempo la más heroica y sublime del gobierno de Juárez, fue de 1862 a 1867, en que tuvo que enfrentar la alianza inmoral de conservadores, el clero, la invasión francesa y la instalación del Imperio de Maximiliano. Nuestra dignidad nacional se haya ofendida, y en peligro tal vez nuestra independencia. Fuerzas extranjeras han invadido nuestro territorio, sobre el texto de cobrarse una deuda por la fuerza, cosa a la que no tienen derecho. Yo apelo a vuestro patriotismo y a su éxito, a que olvidando odios y enemistades de partidos y opiniones, os unáis a la defensa de la causa más grande y más sagrada, para los hombres y para los pueblos, la defensa de la patria. Europa cree débil a los países mexicanos. Nosotros no iríamos jamás a provocarlos. Pero si vienen a buscarnos a este continente, que es nuestro hogar, para tratar de esclavizarnos, demostraremos a sus ejércitos invencibles, que un país pequeño, es grande, que un país civil, es fuerte, que una nación, hoy, es poderosa, cuando la misma melancora la libertad y a la justicia, México les enseñará que el respeto al derecho ajeno es la paz. Fue una larga etapa de un gobierno itinerante por varios estados del país, de resistencia y de luchas armadas, en las que hubo triunfos y derrotas. La victoria más emblemática, tuvo lugar el 5 de mayo de 1862, con la batalla de Puebla, en donde al informar lo sucedido, el general Ignacio Zaragoza, acuñó su célebre frase, las armas nacionales, se han cubierto de gloria. Esta azarosa etapa concluye con el fusilamiento de Maximiliano, la mañana del 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, e inicia otra, llamada de la República Restaurada. En 1868, Juárez vuelve a ganar las elecciones, al igual que las de 1871, en que sus contendientes fueron Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Finalmente, fallece en su habitación de Palacio Nacional, el 18 de julio de 1872. Juárez fue un hombre de acción y de pensamiento, de acción por su resistencia y su lucha en defensa de la República, de pensamiento por sus ideas, como lo evidencia el fragmento de la carta que envió a Maximiliano. Es dado al hombre, señor, atacar los derechos ajenos, apoderarse de sus bienes, atacar contra la vida de los que defienden su nacionalidad, hacer de sus virtudes un crimen y de sus vicios una virtud. Pero hay una cosa que está fuera del alcance de la perversidad y es el fallo tremendo de la historia. Ella nos juzgará. No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir, en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Y por supuesto, su frase que se encuentra ya tatuada en la historia de la humanidad, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se han hecho múltiples estudios científicos de opinión y en todo se coincide en que Benito Juárez es considerado el mexicano más grande de todos los tiempos, por encima incluso de héroes como Hidalgo, Morelos, Villa y Zapata, de artistas como Pedro Infante y María Félix, o de escritores como Octavio Paz y Juan Rulfo. Esto hace que al ver la figura de Juárez, de inmediato se nos vienen a la mente las notas más hermosas, las del himno nacional mexicano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!